Las copas canábicas digamos que son una juntada, una fiesta de la cultura del cannabis, ¿no? Donde nos juntamos personas interesadas por la planta, consumidoras, investigadoras, periodistas, cultivadoras y gente afín que tiene un espacio que se genera un universo propio donde desaparece el tiempo y el espacio y lo que está allí, el motivo es la fiesta de la cultura de la gente del cannabis, ¿no? Que somos todas las personas que reproducimos la información, la divulgación, la educación y en nuestras acciones cotidianas generamos esta posibilidad de ensanchar, de diversificar, ¿no? Esta nuestra cultura y de dignificar nuestro lugar en el mundo. Tenemos especialistas, cuatro ponentes por día de diez países distintos y es un foro que estamos accesibilizando de manera gratuita, ¿cierto? Porque el acceso a la información también tiene que ser universal y democrático y bueno, para mí es un orgullo, un honor, un placer y un desafío cada día sacar adelante este foro. Esta es la primera vez que se hace un foro académico en la Copa de Farallones y llegó para quedarse. Así que tenemos pues esta disposición, este objetivo conjunto entre la Copa, que es parte de la familia de Canativa y Canativa, que es parte de la Copa también, de que este foro sea un espacio donde podamos año con año hacer reunir a varios especialistas desde distintos ámbitos de manera que la información hacia el exterior de esta juntada, de esta fiesta del cannabis, también pueda tener un alcance en las realidades locales donde nosotros estamos haciendo estos foros, estos eventos. Quiero mandar un saludo muy grande, con mucho amor y con todo mi cariño para la gente maravillosa de la Guía 420 que los conozco hace muchos años, vengo acompañando el trabajo que realizan, son gente maravillosa, es un trabajo hermoso, así que aguante la Guía 420, saludos de corazón, compartamos información y cultura canábica. Gracias Guía 420. Gracias. 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 Gracias.